Antes de dirigir unas palabras, quiero invitarlos a que guardemos un minuto de silencio por las víctimas de la avalancha invernal en Mocoa, Putumayo. Pero además, tan pronto la Cruz Roja indique las cuentas para que los colombianos generosamente contribuyamos al apoyo que se le tiene que dar a estos compatriotas, procederemos todos con generosidad a hacer un aporte. Guardemos el minuto de silencio. Claudia me dice del minuto. Señala, sube. No, 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 no. Gracias.